Sí, Pollo, exactamente, el robo a un local de alimento para perros. Esto ocurrió 12.50 del mediodía, prácticamente, digo, en pleno horario... Ojo con esto porque también... Es terrible. Tres delincuentes fuertemente armados, un cuarto se quedó de campana en el auto, entran al local, golpean al dueño, fíjense en el video, lo golpean al dueño del local y enseguida se van a un cuarto donde una empleada estaba con su bebé, manipulando el arma con la cual se puede escapar un tiro, manipulando el arma, exigiendo dinero y otras pertenencias, fíjense, ahí lo golpean al dueño. Sí, apenas entran, hacen un disparo al aire, ya esto para amedrentar a todas las personas que estaban en el lugar. Había un cliente en el lugar, aclaramos, un cliente comprando. Estaba la empleada con su bebita, a ver, hay algo que no conviven en esta escena y es el corralito, la bebé y el arma. Miren la cercanía con la que este delincuente malviviente está todo el tiempo manipulando el arma, apunta, amenaza, habla, grita, mira, mira. Como revolea el arma, Sandra, fíjate como la revolea hacia el lado donde está la bebé. Sí, sí. Es terrible. Y escuchaba a la madre de esta criatura que siempre va a trabajar, pero por una cuestión de que no tiene nuestra manera, siempre va a trabajar con la bebé. Es un momento, no te lo olvidás nunca más en tu vida. La veo, Rocío, que es mamá. Ay, qué fuerte, no, qué fuerte. Veo cómo le agarra la cabeza como para que ni mire, pobrecita. Pero además están tan sacados que un llanto de la criatura producto de una situación así puede generar que le dispare. Evidentemente no están en sus cabales, están más con los efectos de droga. Marot, ¿en qué caso cubrimos la semana pasada que también apuntaban a una madre con el bebito? A un papá. A un papá que salía de casa. A un padre, exactamente. Que iba a abrir el auto estacionado justo enfrente. El auto, sí, para irse a la casa de su cuñado, exacto. Sí, igual esto es, bueno, esto es moneda corriente, pero es tan invasivo. Fíjense lo que apuntábamos. Entran, pero a cada rato que... Mirá, por favor. Mirá eso, mirá eso. La mochila del bebé. La mochila del bebé. Que tiene los pañales. Donde tiene los pañales. Pero ¿para qué la usa? Para guardar lo que se lleva. A ver. Fíjense ahí que controla, saca, tira. Lo que le sirve se lo guarda, lo que no le sirva lo descarta. A ver, es un momento que verlo en video es totalmente impactante, pero estamos en línea con Darío, el dueño de la empresa. Darío, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, nos gustaría si nos podés ayudar en el relato de lo que sucedió, las sensaciones, teniendo en cuenta que ya con solo mirarlo desde acá impresiona, indigna. ¿Nos contás qué fue lo que pasó en ese momento, las vivencias? Sí, mirá, era el viernes, tipo casi la 1 de la tarde, 12 y 40 aproximadamente. Viernes común, ya estaba todo tranquilo, nada, entraban estas tres personas armadas, todos fuertemente armados, con pistolas. Y nada, al principio se meten, justo estábamos saliendo, estaba yo con otra persona saliendo, entran y al grito de Ednazal, toda la plata, las cosas, dale, no se hagan lo loco, porque si se hacen lo loco, miran para adentro y ven que está la nena, nos llevamos la nena, que ese fue el momento en el que, si se ve al principio, yo forcejeo un poco con ellos, entonces cuando vieron que medio forcejeamos, que se yo, dicen, no, tranquilo, tranquilo, de la plata que nos vamos, que ese tranquilo, la nena no, la nena primero, después cambiaron. Claro. Bueno, bueno, entonces ahí me entran, me ponen de rodilla, que es cuando quiero la plata, la plata, ahí tenés la plata, llévatela, bueno, levantan la plata, le sacan a los otros que estaban afuera, a los otros chicos, y las otras personas, éramos seis personas en ese momento, le sacan los celulares, plata. Darío, qué tal, buen día, quería preguntarte primero si los delincuentes son, los tenés vistos de la zona, si aparecieron ahí ocasionalmente, y segundo, se ve un auto en el video, cuál es el auto de apoyo en el cual escapan, ese auto, digo, si hiciste la denuncia, te dijeron si el auto es robado, si no era robado, si a los delincuentes eran conocidos de la zona. No, no tengo idea de dónde son, el auto que ellos llegan es una chile, que según la policía había sido robado en la Ferrere, a la mañana, por una mujer y un hombre, y después se llevan un bora negro, claro, cambian, que es el bora negro de acá, de un empleado. Eso, yo vi que, y se llevaron la llave, porque yo lo miraba recién a Marote y le digo, pero el auto lo están manoteando ahora, se robaron el auto ahí en la puerta de la empresa. Claro, se llevaron un auto y la llave de todos los otros autos que estaban, el mío, el de los muchachos, una camioneta, se llevaron todas las llaves, y el que usaron, se llevaron el auto del bora ese negro. Darío, cuando uno ve las imágenes, que lamentablemente estamos acostumbrados a verlas, digamos, en otros hechos, piensa que no están en sus cabales, que por ahí están bajo los efectos de la droga y eso. ¿Vos pudiste percibir si efectivamente era así? Digo, que estaban o drogados o sacados o simplemente era la locura del momento. Mira, yo no soy un experto, pero si ven, hay tres personas, el que está de clarito, por decirlo de alguna manera, era el más tranquilo, era el que estaba más sereno, y los otros dos, sí, para mí estaban drogados. Sobre todo el de verde, que me pega la patada, para mí estaba drogado, pero cuando vos lo mirás a la cara, que yo lo tenía ahí frente a frente, el tipo estaba con los ojos duros. No soy un experto, pero para mí estaba drogado. No sos un experto, pero de todas maneras te mostraste muy a la defensiva. ¿Es la primera vez que te pasa? Sí, sí, que me roban a mí, así personalmente, a mano armada, así. Darío y... Otra vez nos han robado el auto, o roto el auto, mejor dicho, pero sin nadie presente, digamos, pero así, como algo como esto, es la primera vez. Y con un bebé. En conversación con la policía, Darío, ¿te pudieron hacer alguna observación del tipo qué inteligencia previa pueden haber hecho, si decidieron unos minutos antes, recalar en tu local? ¿Pudiste saber algo de por qué terminó en esta situación todo el equipo? No, mirá, o sea, en las cámaras vemos que pasaron diez minutos antes aproximadamente el auto, como que vieron, justo cuando ellos pasan, está entrando una camioneta, marcha atrás a cargar, por eso estaba levantada la persiana, entonces, dan la vuelta, el auto los deja en la esquina, y vienen caminando por arriba de la vereda, los tres. Entonces, nada, yo creo que fue al voleo, no tengo otra cosa, ni otra sensación. Pasaron, vieron, incluso ese día se llevaron plata, porque había, yo por lo general tampoco estoy todo el día, o todos los días, simplemente nosotros entregamos, viene el camión, descargamos la mercadería, después la entregamos a otro lado, no hay plata generalmente acá, ese día había algo de plata, y llevaron plata porque yo tenía la mochila, que se llevaron también plata, pero nosotros acá no tenemos, se alinearon los planetas en contra, por decirlo de alguna manera.